El vino de Navarra Con los wine lovers Bueno, ahora vamos a centrar un poco más nuestro discurso Porque aquí tenemos la campaña Navarra Wine Lovers Tu propio estilo de vino Pero lo primero que creo que debemos hacer, David Es abrir esa botellita de vino que nos has traído Y tomarnos un poco, ¿no? Por supuesto, si vamos a hablar de vino Yo creo que hay que hablar con una copa de vino en la mano Efectivamente Y bueno, además, ¿es buena hora para tomar un vinito orsado, no? El vino es bueno a todas las horas Solo basta elegir el vino que queremos El adecuado Para cada momento Y la compañía con la que estamos Exacto Bueno, yo me la compañera no soy, ¿no, David? Para nosotros este rosado va a ir muy bien Eso es Para mí tú eres un buen compañero Para ti, yo también, ¿verdad? Por supuesto, siempre Entonces tomamos un vino Y charlamos Por lo menos uno Efectivamente Bueno, ahí estamos abriendo una botellita de vino de nominación de origen Navarra Y por cierto, vamos a avisar a nuestros telespectadores, David De que tenemos la posibilidad de ofrecerles un regalo, ¿no? Sí, así es Pues como lanzamiento de esta campaña Estamos ahora inmersos en el nacimiento de ella Vamos a ir sorteando a lo largo de estos días varios kits de regalo Y uno de ellos es hoy, en este programa Efectivamente Voy a hacer yo la pregunta, ¿de acuerdo? Atención ustedes al 948-1382-00 Aquí tengo la pregunta ¿Con qué variedades de uvas se elabora el vino rosado Navarro? ¿Con qué variedades? Vamos, atención, ¿eh? Esa es la pregunta Se van a llevar un regalo que les hace la denominación de origen del vino Navarra Y se tiene que aprender nuestro teléfono 948-1382-00 Ya hemos dado el teléfono Ahora tomamos un vino Pues ya nos enamoramos directamente, ¿no? Creo que has dejado la respuesta sin dar las opciones O sea, la pregunta sin dar las opciones que pueda haber Venga, ayúdame tú Blancas, tintas o la mezcla de blancas y tintas Hay que elegir entre una de las tres respuestas Bueno, pues a ver Blancas, tintas o la mezcla de blancas y tintas Ahí lo dejamos David, brindamos por la salud Brindamos por la salud Y por el vino de Navarra Y por los amantes del vino de Navarra Efectivamente Vamos con ello Exquisito Como siempre Como siempre Efectivamente ¿Qué te parece, David? Y ahora vamos a charlar un poquito sentados Tomamos asiento Nos tomamos un vinito Casi parece que estamos por ahí de ocio, ¿verdad? Bueno, ¿qué es esto de Wine Lovers? ¿Cómo podemos formar parte de esta campaña? De este mundillo en torno al vino Navarro Que habéis generado Que habéis presentado en Madrid Con muchísimo éxito Cuéntanos qué es Wine Lovers ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, Wine Lovers Es la nueva imagen La nueva marca Con la que viene a reforzar La ya existente Anterior marca de los vinos de Navarra Que era tu propio estilo de vino Pues venimos a refrescarla Ya esa campaña tiene en torno a siete años Creemos que era el momento De impulsarla Darle un nuevo impulso a ella Pues venimos con Navarra Wine Lovers Tu propio estilo de vino Efectivamente Bueno, caras jóvenes Comprende de dos partes Por un lado Pues vamos a A lo que es la campaña Nos va a ir acompañando Tres maquetas Con tres personajes diferentes Dos chicas y un chico En el que nos podemos ver identificados Todos nosotros Con su forma de ser Con su trabajo Con gente que ama el vino Pero no tiene nada preestablecido Que rompe todos los tabúes Que están hasta ahora Acompañándonos muchas veces Al sector vitivinícola Gente como no somos nosotros Pues desenfadada Abierta a todo Y con ganas de disfrutar Y de vivir el vino Eso es Y de disfrutar de la vida Con un buen vino Navarro Por eso ya Por una parte sería Las tres imágenes Tres viñetas Que nos van a acompañar Y luego está La parte más novedosa Más interesante De lo que es la campaña Con esta campaña Queremos crear una comunidad De amantes del vino de Navarra Claro En la que se nos vayan sumando Todos los que disfrutan De nuestros vinos Tanto a nivel nacional Como a nivel internacional Porque es una campaña Que nace con carácter internacional Claro Y cómo se puede sumar Cualquiera de nosotros Cualquier persona Que nos siga ahora mismo En directo Que nos vea luego en internet Porque desde diferentes partes del mundo Nos siguen a través de nuestra web ¿Cómo nos hacemos Miembros de esta comunidad? A ver Pues es muy fácil Entras en la página web Del Consejo Regulador Y ahí ya vas a tener Un apartado Un enlace En el que te sumas A ser wine lover Nos mandas tu fotografía Sí Disfrutando En compañía En compañía del vino de Navarra Por supuesto Y subes también un comentario Sí Por qué te gusta ese vino El momento en el que lo estás disfrutando La compañía Lo que quieras transmitir De ese vino Y de tu experiencia De cómo lo vives Claro David Lo habéis presentado hace muy poco Pero ya tenéis ya El primer Bueno Pues número de personas Que ya se han sumado A esta comunidad ¿Tenéis ya un primer balance o no? No sé exactamente con cifras Sí que se va sumando Además hoy mismo hemos comentado Que ya teníamos wine lovers Pero bueno Esto es el nacer de la campaña Sí, claro La iremos llenando de contenido Hay que hacer Hay que hacer mucho más Es una campaña muy viva En la que queremos Crear comunidad Con los consumidores Con los amantes del vino Con las bodegas Con todo lo que somos El sector vitivinícola de Navarra Bueno Es un hito más ¿No? Un movimiento más Habéis tenido campañas muy potentes Recuerdo también otra campaña muy interesante Que tuvisteis hace unos años Y la mirada es muy joven Aunque el vino O la denominación de origen Es polifacética Y bueno Pues se dirige a un amplio espectro De consumidores Pero yo veo personas Bastante jóvenes Y bastante disfrutonas Podríamos decir Con buena sonrisa ¿No? Sí Yo creo que desde hace Pues siete u ocho años La denominación de origen Dio un vuelco En cuanto a la forma de comunicar En el mensaje Que transmitir Vimos Que es fundamental Conectar con la gente joven Y atraerlos a este mundo Tan apasionante Que es el vino Sí En aquel momento La de Navarra Fue pionera En el tema de utilización De redes sociales Sí De todo el nacimiento Que había del Facebook Del Twitter De las diferentes herramientas Y Navarra fue pionero En incorporar A su comunicación Todas ellas Claro O sea Modernidad e innovación Van de la mano En la denominación de origen Por supuesto Yo creo que conjugamos El tesón de nuestros vinos Esa personalidad Con la innovación Y sobre todo Eso acerca a los jóvenes Que es nuestro objetivo Claro Y exportar O mirar al ámbito internacional Eso me ha parecido también Muy interesante David ¿No? Mostrar al mundo Lo que tenemos aquí Sí Por supuesto Para nosotros Es muy importante Y vamos a seguir Haciendo muy hincapié Y reforzar nuestra presencia En el mercado local Sí Creemos que Los amantes del vino de Navarra Primeramente tienen que estar en Navarra Tenemos que ser patriotas Y defender nuestro producto Y decir con la cara bien alta Allá donde vayamos a disfrutar Que nos pongan un vino de Navarra Sí Pero por supuesto Que los vinos de Navarra Están presentes En más de 70 países Repartidos por todo el mundo Tenemos wine lovers En todo el mundo Que queremos acercarlos En todo momento Aunque estén dispersos A lo que es el corazón De los vinos de Navarra Claro David Bueno aparte de utilizar Las redes sociales Para formar parte de la comunidad Bueno pues también Nos podemos hacer una foto Con vuestras camisetas Que nos has traído una hoy Al programa Que la tenemos aquí Y la podemos enseñar ¿Verdad compañeros? Voy a enseñar un poquito Esta camiseta Que nos ha encantado Aquí en el equipo Y yo sé que Nuestras cámaras Ya te han dicho Que quieren una Y que es esta camiseta Y bueno Pues tu propio estilo de vino ¿Dónde podemos comprar Una de estas camisetas? La dejo aquí Que nuestra compañera Leire Iribertegui Ya saben que es una de las cámaras Del programa Ha dicho que quiere una Y tendrán Yo creo que Será va a tener que quedar En esta casa Hay mucho wine lover Y las demás también dicen que quieren Y las cámaras por supuesto Aquí está Alberto Amigote Y Nacho Roncal Y Ignacio Roncal Que dicen que también Y la realizadora también Y el técnico de sonido Y yo misma Así que Queremos una comunidad Wine lovers Ya en Navarra Televisión No tengo duda Que ya erais amantes De Navarra Y ahora tendremos que Que crear esa comunidad Empezando por casa Como dices Chicos pues nada Tomad buena nota Bueno ¿Dónde compramos las camisetas? Bueno de momento No están a la venta Es merchandising Es una pequeña muestra De lo que queremos llevar a cabo Con la campaña Porque va a ser una campaña Pues de mucha presencia De mucha comunicación De cercanía Y bueno de momento Pues se puede obtener Como el sorteo Que vamos a llevar a cabo hoy Y sumándose A ser wine lover Va a haber sorteos Entre la gente Que se queda De esta comunidad Y luego En varias bodegas Ya nos han comentado Que están interesadas También en incorporar El merchandising De la campaña A su propia empresa Porque todos somos Como una uva Eso es De garnacha En la que cada cual Aportamos nuestro granito Interesante Bueno Hacemos una pregunta ¿Con qué variedades De uva Se elabora El vino rosado Navarro Damos las opciones Blancas Tintas O blancas y tintas ¿Quién lo sabe? 948 13 82 00 Tenemos un regalo Para ustedes Y todavía nos queda Programa Así que habrá posibilidad De recibir ese regalo De la denominación De origen Navarra Bueno Nuestros compañeros Están por el pinganillo Y me dicen Que también quiere Otra de nuestras compañeras Técnicos En fin Que me parece Que vas a tener trabajo Ahora cuando salgas Del programa David Bueno Más cuestiones ¿Cómo miramos Al vino navarro ¿Cómo podemos defenderlo? Como navarros ¿Cómo lo defendemos En el mundo? Darnos algunas pautas Bueno Como navarros Primeramente Lo tenemos que defender En casa Yo creo que Se ha hecho mucho trabajo Desde el sector Desde el consejo regulador Desde las propias botegas En hacer hincapié Del consumo Y además De la calidad De nuestros vinos Pero todavía Queda mucho trabajo Por delante Y ese es uno De los retos Que viene a reforzar Esta campaña El hacer comunidad En nuestra propia casa Que todos Cuando salgamos A disfrutar Eso es Porque en nuestra sociedad Todos lo celebramos En la calle Exacto Las penas Y las alegrías Las compartimos En torno a una barra De un bar Entonces defender Y pedir siempre Un vino de Navarra Tenemos para todos los gustos Y para todos los momentos Tenemos unos blancos Impresionantes De la variedad Chardonnay Que es la que más se conoce Pero bueno También tenemos bodegas Que están trabajando Con la Sauvignon Blanc Viura Garnacha Blanca Que son variedades Autóctonas de aquí O sea Que en cuanto a blancos Nadie nos va a enseñar nada Todo lo contrario Nosotros los navarros Podemos enseñar mucho En cuanto a blancos Y el consumidor Que los conozca Tenemos el rosado Una de las joyas De la generación de origen Que bueno Yo creo que encaja En todo momento En todas las circunstancias De poteo De comida Y ahora mismo Ahora mismo En el programa Es un color Que ya enamora Por la vista Efectivamente Con este brillo Y este tono Con este color Que caracteriza Tanto a los rosados de Navarra Y bueno Luego tenemos nuestros tintos Los tintos Son diferentes A lo que nos podemos encontrar En el resto Del mapa vitivinícola Nacional Hay que recordar Que Navarra Es la región vitivinícola Que tiene los viñedos Más al norte Esa influencia Atlántica Y continental Que tienen nuestros viñedos Luego se transmiten Le sirve un carácter Una personalidad Exacto Le transmiten luego Al vino Y nos da una frescura Que no la podemos encontrar En otros sitios Pues atención A tomar buena nota A vestirnos con la camiseta Navarra Wine Lovers Y a tomar vino Este fin de semana Rosado, tinto, blanco Según el momento Pues nada Aprovechamos ¿Verdad? Siempre Ya nos hemos encontrado Tomando más de un vino Por ahí Y seguiremos Así que seguiremos ¿Verdad? ¿Brindamos? ¿Por el vino navarro? Venga Con este brindis Vamos a hacer una brevísima pausa Y luego llega Fermín Martínez A tomar un vinito Y al cine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!